Los andaluces eligieron Canal Sur en el Día de Andalucía para seguir los actos de celebración de la jornada. Importante respaldo de la audiencia. El programa especial que estrenaba una técnica de última generación consiguió una audiencia de casi el 13%, la mayor de los últimos ocho años. Este especial, conducido por la directora adjunta de informativos, Desire García, utilizó por primera vez la llamada realidad extendida, que mezcla elementos virtuales con otros reales. De esta forma se consiguió un escenario en el que estaban presentes elementos históricos de nuestra autonomía, como la pizarra en la que se anotaron a mano los resultados del referéndum de 1980. Lo siguió casi un 13% de la audiencia, una cifra que no se conseguía un 28F desde hacía ocho años. Un seguimiento que se extendió al informativo Noticias Uno y a toda la programación que concluyó con la gala que fue el líder de la noche. Durante la jornada, más de dos millones de andaluces conectaron con Canal Sur Televisión. El especial arrancaba a las 10 de la mañana, con un despliegue de más de medio centenar de profesionales de esta casa. Además de una mesa de tertulia, estuvimos en el Parlamento, donde tuvieron lugar los primeros actos. Otro punto destacado fue el Teatro de la Maestranza, donde se hicieron entrega de los títulos de hijos predilectos y las medallas de Andalucía. La última entrevista fue para el presidente Juanma Moreno, quien animó a los andaluces a aspirar a lo más alto. Los hijos predilectos fueron los encargados de abrir y cerrar los actos. Manuel Alejandro iniciaba la gala al piano y la voz, rasgada de Alejandro Sanz, ponía el broche final con el himno de Andalucía.